Música Música Medio de los penales rapados agredieron hasta causarles la muerte a dos inigentes la pasada noche en Madrid. Un incendio con señores de atentado causó 10 muertos en sus propios inmigrantes de Alemania. El paramilitarismo en Colombia es usado como estrategia estatal de control social. Las organizaciones sociales y de derechos humanos se encuentran actualmente en peligro de extinción. Varios centros sociales y casas ocupadas de toda Europa han sido atacadas por grupos de ustedes, siendo implicados en varios de estos grupos a miembros de los cuerpos de seguridad. Música 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 Música